El chofer de un camión que falleció justamente aquí en San Martín, donde bien lo indicabas vos. Pasando el ingreso de San Martín con dirección hacia el este, estaremos a más de 6 kilómetros del ingreso de San Martín. Lamentablemente tenemos que decir que el chofer falleció, era oriundo de Guaymallén, iba con dirección hacia Buenos Aires y llegando aquí a casi el carril Buen Orden, donde estamos ubicados, perdió el control del camión, camión aparentemente en solitario, eso se va a determinar igualmente y lo vamos a confirmar justamente con el parte policial. Pero lo que nos dicen acá, porque pude hablar con el dueño de la empresa que se encuentra aquí en el lugar, que esto sucedió aproximadamente a las 2 de la mañana, que el conductor iba con dirección hacia el este, Tano. Se cruza de carril directamente y termina en el carril contrario, porque ustedes lo que están observando es el camión que ha quedado en el sentido contrario, o sea, con dirección mirando hacia el este, pero en el carril contrario que va hacia el centro. Esto sucedió a las 2 de la mañana, las personas han aprovechado para sacar las verduras aquí en el lugar, están sacando, justamente se están llevando las verduras que ha esparramado el camión por todos lados. Tenemos que dar esta noticia. No se sabe qué fue lo que ha sucedido, Tano, para tenerlo en cuenta, hablé incluso con el dueño de la empresa y me dice que todavía ellos no saben qué fue lo que sucedió, perdió el control y terminó justamente en este lugar, volcando, sí, el camión. Esto repetimos, Ruta 7 y Carril Buen Orden trabaja en este momento personal policial, trabajan también para señalizar la zona porque realmente no se ve nada, es una zona muy oscura la que están observando ustedes, que gracias a la cámara justamente podemos tener más luz, pero es una zona muy, muy oscura. El transporte se llama justamente Don Diego, sí, y esto sucedió a las 2 de la mañana, esto es pasando el principal ingreso que tienen a San Martín todos los conductores, pasando ese ingreso 6 kilómetros más, casi llegando a buen orden, donde también se encuentra justamente este camión, mira, nos vamos a alejar un poquito del lugar para que ustedes observen la magnitud del accidente. No produce caos en el tránsito, ¿por qué, Tano? Porque ha quedado al costado el camión, sí, ha quedado directamente al costado, mira, ahora vamos a dar vuelta y vas a observar dónde ha quedado el camión para que vean, igualmente se pide precaución y que bajen la velocidad los conductores que puedan estar observando la situación y vayan con dirección hacia Mendoza, porque está todo este movimiento al costado. Obviamente en la lateral se han parado muchos vehículos, pero por las verduras que ha desparramado el camión, nada más llevaba zapallo, también llevaba lechuga, justamente el chofer en este transporte, que se dirigía camino hacia Buenos Aires. Claro, cuando yo llegué al lugar, vi el camión en estas condiciones y en el sector que estaba, lo primero que me pregunté es hacia dónde iba el camión, si iba hacia el este o si intentaba ingresar a Mendoza. Me dicen que no, que iba hacia Buenos Aires, salió de Guaymallén, se iba hacia Buenos Aires y en este lugar, pasando San Martín, entonces termina perdiendo el control, cruza la trocha, cruza el medio de los dos carriles y termina justamente donde lo ven en este momento. Tenemos que hablar entonces, lamentablemente, Tano, de un conductor que falleció. Esto sucedió a las 2 de la mañana aproximadamente, por lo que nos confirma aquí el dueño de la empresa de este transporte. Pablito, lo que no nos queda claro, un detalle que es absolutamente menor, porque acá lo que lamentamos es el fallecimiento del chofer, es si impactó contra algo, si es porque se desvió del camino y se dio vuelta y ya han logrado restablecer el camión. ¿Tenés ese detalle del incidente? No, todavía no lo tiene ni siquiera el dueño del transporte, Tano. No saben qué fue lo que le sucedió al chofer de camión. Sí que perdió el control, que quedó aquí, impactó en este lugar. No hay un tercero involucrado. Todavía, a ciencia cierta, por el momento no, porque solamente está el camión en el lugar. Bien. Por el momento no, y lo poco que sabemos es esto, que perdió el control, terminó en este lugar y tiene un fuerte golpe arriba el camión. Fíjate, Tano, es como si hubiese dado hasta un tumbo, ¿viste? Es posible. Ha sido muy fuerte el impacto, pero hasta el momento no tenemos el dato si fue con otro vehículo o con quien terminó impactando, ¿sí? Pablo, gracias. Muy amable, lamentamos esta información. Una pena esto que nos contás. Esto, reiteremos, Pablito, para cerrar el móvil, es en la zona de San Martín. Para cerrar el móvil, es en la zona de San Martín. Esto es en San Martín, pasando el principal ingreso de San Martín, con dirección siempre hablando hacia el este, digo, donde estamos ubicados, casi llegando a Carril Buen Orden. El camión quedó en sentido contrario, mirando hacia el este, pero en la mano que va hacia el oeste, hacia el microcentro.